Ayer te vi, te ves mejor Te quería preguntar si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus días pensándote Tú desnudándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Cómo te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo, te grababas Mientras yo te lo daba en los moteles de Aguadilla Te venías en caca de la noche a la mañana Me tienes rogándote, eh Te veo y hoy tengo ganas de recordar Como con mi boca los que me quedo Te veo y hoy tengo ganas de recordar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llevo tus días pensándote, eh Tú desnuda, yo ando, te, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Oh, no, 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 eh Raúl Alejandro Con Tiny y Alvarito, yeah Esto es un perreo pa' las nenas que están solteras Y las que no dan, yeah Tu voz de entertainment, con los ninja Neon 16, afrodisiaco, eh Let's down